A Noel le dijo tú te vas a morir, Arcángel. Esto debido, pues, por publicar la foto de él con su hijo. La tiradera entre los artistas Arcángel y Anuel AA cada día se encamina a temas más personales. En esta ocasión el intérprete de Bebecita lanzó una fuerte amenaza contra la maravilla. Dice, aparte de la amenaza de morir, aprovechándote de la inocencia de él, sin saber y sin conocerte, dijo el hombre a través de Instagram. Ya lo habíamos dicho aquí, esa situación entre ellos dos iba a escalar porque las tiraderas no solo son tiraderas musicales, son tiraderas también personales. Anuel apretó. Eso fue, yo hablé de eso ayer que habló, él subió esa foto y dijo eso, le ofreció galletas y de donde quiera que lo vea. Pero ayer Anuel salió con su tiradera. ¿Apretó? Sí. Arcángel Chivato se llama la tiradera. Sí, pero Eduro, yo no sé ni cuántas veces se repitió, chota, 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 y chota, y chota, y un chote, y yo, ajá, ya sabemos, manito. No, no, chota, 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 chota. Y por favor, tanto a Arcángel como a Anuel, hago una crítica consultiva a los dos, por favor, no hagan esos podcasts de 10 minutos, porque dividan eso por mitad, tú sabes, como que dividan, se le respondió a uno, te voy a tirar este chingo a mitad de los 10 minutos, te voy a tirar 5, después te tiro los otros 5, no, 10, yo me canso a la mitad. Parte 1 y parte 2. Yo me canso a la mitad. Y es, es, se están faltando el respeto. Pero a un nivel fuerte. A un nivel, a un nivel, a un nivel donde, a un nivel donde se están involucrando familiares, donde personas, familiares de Arcángel, y por ejemplo, la misma mujer de Fabrián, o sea, porque a Anuel lo publicó ahorita en su historia, que si, si, si es para estar con la quejadera y bailar, entonces, ¿para qué se involucran? Porque a Anuel mencionó a varias personas en la tiradera que no son artistas, que son ya familiares, si ha llegado. Y a Nicky Jan mencionó, hasta Nicky Jan bailó. Y, no, fue fuerte. Y que, no, porque la esposa tuya estuvo con Nicky Jan y con Gálgola. Y con Gálgola. Con Gálgola. Mira. Mira, mira. Mira, ahí salió la mujer de Fabrián, porque él la mencionó, y la mujer de Fabrián le puso un ultimato. Si no, si no, si no tumba la del disco y quita mi nombre, vamos a tener problemas, lo cual ya no le respondió. Si usted está, si ustedes se empiezan a meter en vaina, para después estar gritando, aguanten, que ahora, que ahora cae vos. O sea, que él le respondió con esa. Mencionó a Carmen, dijo que Carmen se parece. Carmen, que es de nosotros, la entrevistamos allá en la plataforma. Él dijo que Carmen parece a la mujer que sale en la vaina de los simios. Del hijo de Molucos, que no sé qué es lo que pasa con la vaina de Molucos, de un video. Gracias a mi novio. No, no, no entiendo, no entiendo. No, gracias a mi novio, ¿por qué? Porque él es real de la muerte, entonces escucho su entero, tú sabes, Javi Bochincha entero. Según mi novio, no yo, según mi novio, es que hace mucho el hijo de Molucos, Ocean, hizo un video haciendo cosas indebidas con su mano, ¿verdad? Y que ya no, el día de la canción, que ese video, Ocean, lo hizo, Paus, te incito, para que te incito lo viera. Porque ese video se filtró. O sea, no, 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 no. Exacto, también lo que él dijo, tú sabes que, eso lo han hablado ellos mucho, Arcángel y Nicky Jan tienen un vínculo, porque la esposa de Arcángel, hace un tiempo cuando el Cácer no estaba pegado, eso lo han dicho yo muchas veces, cuando el Cácer no estaba pegado, ella fue mujer de Nicky Jan, ¿me entiendes?, luego ella conoce al Cácer, el Cácer todavía no era nadie, luego el Cácer crece en la música y crece con esa mujer, ¿me entiendes?, pero al parecer ella, antes de conocer a Arcángel, tuvo con varias personas, tuvo con Nicky Jan, tuvo con Alegargo, creo que lo mencionan ahí, pero ella tuvo un hijo con Nicky Jan. Sí, el hijo que Arcángel le crió. Ese hijo lo crió Arcángel. Entonces, no, a Noel le sacó muchas cosas. Le dijo, hermanos, ya tú sabes de que. A Noel le sacó muchas cosas, porque la vaina está a un nivel demasiado personal. Y que también, en el medio de eso, también colaron a Karol G. O sea, que la hizo bichota. No sé para qué. Mira, en verdad, no sé para qué entra, pero es verdad. El hijo que le hizo bichota, bueno, tempo ya, porque se metió, Coco y yo la también llevó, porque se metió. ¿Un creer? Y llevó en ese podcast de 10 minutos de a Noel. Ay, sí, mira. Llevó mucha gente. Mira, y eso que tú dijiste de Karol G. Mira, básicamente está nosotros llevábamos. Mira. Mira, y tú sabes que eso de cada día trajo de una vez problema con las bichotas, porque realmente tú sabes, si tú te pones ese objetivo, sí, él es en parte el creador de la bichota, porque recuérdate que después que ella terminó con Noel, fue que ella empezó con sus canciones de esa muerte, yo sé la mejor, yo sé una mami, yo sé una bichota. La palabra bichota viene de Puerto Rico. Sí, amor, me refiero en el término. Una mujer, tú sabes, que ella necesita un hombre, una mujer empoderada. Entonces, realmente, ella se convirtió en ese tipo de mujer por lo que ella pasó en relación con Noel, ¿verdad? Y toda la cosa. Una bichota. Es polémica. Si lo ponemos objetivo, sí puede pasar, y ella se enganchó la ola y lo que le ha beneficiado. Pero ya tú sabes, ese fandom de la bichota, a mí no me acaban en los comentarios. No, pero, Bamboni dijo en un disco. Las fanáticas no me acaban, que yo estoy diciendo algo objetivo. Algo objetivo. Bamboni dijo en un disco que las reales bichotas son de Puerto Rico. Bueno, eso fue seguro para Karol G. Mira, mira, a no es que tenga cuidado, porque se puede ganar de enemigo. Muchos fanos. Tenía muchas, no, 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 porque si ya se iba, va a meter todo el mundazo. Y se puede ganar de enemigo al 90%. Acá se va a tirar de la música. Estamos a esperar. Oye, no se puede tirar 90% de la gente urbana aquí, de género urbano, y eso es peligroso. Y ella la sube en contra, está ahí. Pero es que, por favor, hagan un chi más corto. O sea, si van a tirar, tienen duro ahí mismo. La del caje fue corta, la última, porque fue de cinco minutos. Sí, sí, pero espera de nueve, diez minutos. Yo no la escuché. Bueno, para mí, te apagó. Yo no la escuché, te apagó. Porque dura como dos minutos, ¿tú hablando después? Yo la adelantada, un chi. ¿Tú sabes que la hora dice que Arcángel tiene, está, ¿cómo se diría? O sea, tiene policía cuidándolo. Eso pasó, duró como dos minutos hablando de eso. Y yo no sé yo qué.